Igual si llega a pegar, si llega a pegar bro, la que se viene si llega a pegar No te lo puedo creer boludo, no te lo puedo creer, seguí, 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 seguí Ay no te lo puedo creer Vamos a comprar una de estas y dos de estas y ahí nos quedan 99 puntos 6, ya está, vamos, todo nada 93% Amigo, nos llevamos esos 60 centavitos gratis, que me vienen re bien porque acabo de perder una bocha Ah, el 9% casi lo gano la concha de eso, hermano Vamos a hacer esto, estoy pensando, estoy pensando gente que es medio difícil Acá tengo 800 puntos, poquito nomás 800 puntos Vamos a poner 10 acá y vamos a ver, a desear suerte a mi mismo Por ahí no es paga como dicen mis amigos Amigo, unas ganas de meterse a interrumpir a los pobres, tipo esto con O sea, unas ganas de meter 7 dólares en la ruleta y llevarme un 90% Vamos a ir por dos armas piola A partir de 300 puntos de nuevo porque vamos a poner bastante dinero, vamos a poner mucho dinero Quiero poner una de 790 Eh, que le pasaba Cuando no te decidís, no te decidís, bro Si, vamos a llevarnos esta Los 318 puntos esos Van para Para, como se dice Para apostar Damn bro, increíble Lo bien que nos fue hoy, mañana grabo Otro video más, aceptamos la oferta De esta Nuclear Garden Field Tested Perfecto Y vamos a Meternos acá como unos enfermos Con los 318 puntos que tenemos acá Vamos a poner 18 a Verde Y me meto con los otros 300 a morir Me meto a morir bro Total, no me importa Mucho, no puede ser Cerca 4 Perfecto, ahí tenemos 4 Y podemos meternos de a poco Ya está, vamos a poner Todo, vamos a poner todo acá Con esperanzas de que De que no se meta nadie más 2 con 16 Y metemos todo ahí Esperamos un segundo 5, 4, 3 What the fuck Ah, no puedo poner menos de 2 ¿Qué carajo? ¿Cómo que no puedo poner menos de 2? Explícame What the fuck Boludo No puedo poner menos de 2 Y el resto están poniendo Stickers Bro What the fuck O sea, están poniendo Eh What the fuck bro El precio mínimo por skin es 15 No más de 10 ítems Listo Ponemos uno acá Y listo Andá a saber Qué le pasa a la página Si no me deja poner los stickers Pongo otra cosa Vamos a poner Compramos 3 de esto Y listo ¿Eh? Ah, claro Que perdí un montón Vamos a comprar Más barato Compramos Una de esta Dos de esta Tres de esta Tuki, tuki Y vamos a poner Estas dos Tres Ponemos la 80% Me conformo con ganarlo El 80% Bueno, lo ganamos Vamos bien Ahí Rascamos 2 centavos Cosa que me viene perfecto Ya 2 centavos 20 centavos Rascamos Siguiente Un punto Vamos a ponerlo en verde Ya está Ahora Vamos a aprovechar Vamos a rezar Que toque verde Rezamos Para que toque verde No Olvídate Me dijo Tuki Ponemos Una de 0,70 Y me llevo Un 37% Y ahora pongo Otras dos Nada Dejalo así Me quedo Con un 34% Hay que ganarlo Igual De todas formas Damelo 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 Me lo dio Perfecto De 10 Pongo esto Me llevo Un 17% Puse poquito Igual Seguí 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 La concha Tu madre Bro Ahora vamos a vender esto 5 de estas vendemos Perfecto 4 de estas Vendemos Perfecto Y 2 de estas Ahí ya rascamos Pero una cantidad Tremenda De dinero Y vamos a comprar Una Coil De estas Que me gustan A mi Y nos queda Encima Una bocha de guita Para Para apostar Y toda la onda Esperamos que me llegue El coso Y recibimos Más dinero Todavía Nos seguimos llenando Como unos enfermos Que somos Perfecto Seguimos Acá ya se están peleando Por 80 centavos Cosa que me encantaría Meterme Así que vamos a meter Acá metemos Vamos a meter 10 Con esperanza De que toque Acá pondría 70 A ver voy a poner 70 En un segundo Pongo 70 En un segundo Amigo Pongo 70 Mejor me meto Acá Me quedo con este 70% Que tampoco Lo dejamos ahí Lo dejo ahí Para no molestar Tanto a los pobres Pibes Porque pensaba Onda Imaginate Lo agua fiesta Que es Meterse con un arma Que sale más Que lo que pusieron Los demás Y ganamos Nos llevamos Un 60% Ve Ahí no te tenías Que meter Porque llega un pelotudo Estos Y se lleva Un montón de dinero De lo más normal Del mundo Viste Casi Vamos a ver Vendemos esto Vendemos esto Vendemos esto Y el resto Lo voy a apostar Así Así nomás Tuki Ponemos una De estas Acá Ponemos otra De estas Acá Ponemos Tres más Apenas si una Otra Pongo tres más Pongo tres más Ya está Que tenemos Puse 9 centavos Ahí Y ponemos Tres más Ahí Y ahora Qué error Que cometiste Menos mal Que me hice El boludo Y se lo lleva Que se lo lleve Tampoco me importa Ponemos Estas dos Acá No No Una sola Me conformo Con un 35% Si es que Me lo llevo Amigo Me rascó Amigo Me rascó Qué hijo de puta Qué mamón De mierda Amigo Eso me dolió Hasta el alma Boludo Esto me dolió Me dolió Me dolió Me dolió mucho Eso boludo Eso me dolió Me pateó Me dio una patada En el corazón Boludo Fue como una pérdida De 70 centavos Cosa que tampoco Está tan Tampoco es tan malo Pero bueno Qué sé yo No me gustó 30% A ver si no lo llevamos Me lo llevo Perfecto Vamos a Poner otra De estas acá Y vamos a ver Si gané Perfecto 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 Para hija de puta Ahí tenemos un 54% Cosa que me alcanza Mientras que toque ¿No? Y tocó Perfecto